Soy Miriam Moya, experta forense, y hoy te invito a sumergirte en uno de los casos más oscuros y enigmáticos de la historia criminal, el brutal asesinato de Martha Moxley, una joven llena de vida que fue arrebatada de este mundo en una noche de Halloween de 1975 y en uno de los barrios más exclusivos de Greenwich, en Connecticut. Lo que comenzó como una noche de truco y trato terminó convirtiéndose en una pesadilla que sacudió a la élite estadounidense. Este caso no sólo está marcado por la brutalidad del crimen, sino también por las complejas redes de poder y secretos que han vuelto el caso durante décadas. Los Skakel, una familia con vínculos cercanos a los Kennedy, se vieron en el centro de esta tragedia y desde entonces las dudas y las sospechas nunca se han disipado completamente. ¿Fue realmente Michael Skakel el asesino o estamos ante una historia de poder que ha silenciado la verdad? En este vídeo analizo el caso de Martha Moxley desde mi experiencia como experta forense y vamos a desentrañar las pruebas, las grietas en los testimonios y las fallas en la investigación porque cada detalle cuenta, cada pista es crucial y mi labor es mostrarte la verdad detrás de esta tragedia. El crimen de Martha Moxley es un recordatorio de cómo el poder y el privilegio pueden torcer el camino de la justicia. ¿Se hizo justicia o la verdad sigue escondida bajo capas de influencia y dinero? Comenzamos. La víspera de Halloween, conocida por muchos como la noche del diablo, es una noche cargada de energía. En algunos lugares se convierte en una tradición para hacer travesuras, pero en 1975, en una tranquila y exclusiva comunidad de Connecticut, la noche del diablo dejó una huella mucho más oscura. Una joven de tan solo 15 años fue brutalmente asesinada y el misterio de su muerte persiste, envolviendo a una de las familias más poderosas de Estados Unidos en una espiral de secretos, mentiras y sospechas. Esta es la historia de Martha Moxley, una historia de poder, privilegio y el precio de la verdad. Greenwich, Connecticut. Una comunidad de riqueza y prestigio donde las apariencias lo son todo. Aquí, en el barrio exclusivo de Bellhaven, vivía Martha Moxley, una chica alegre, popular, que esa noche de octubre de 1975 salió a divertirse con sus amigos, como cualquier adolescente de su edad, sin saber que aquella sería su última noche. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida en el jardín de su propia casa, golpeada brutalmente con un palo de golf y abandonada como si su vida no hubiera valido nada. La noticia sacudió a la comunidad. ¿Cómo pudo suceder algo tan violento en un lugar tan pacífico? Las preguntas comenzaron a surgir, pero las respuestas eran mucho más oscuras de lo que cualquiera imaginaba. Todos los ojos se posaron rápidamente en dos hermanos que vivían cerca, Michael y Thomas Skakel. Los Skakel, parte de una de las familias más influyentes del país, con lazos cercanos a los Kennedy. Y como tantas veces sucede, en casos que involucran poder y dinero, el camino hacia la verdad estuvo lleno de obstáculos. Michael y Thomas Skakel eran vecinos de Martha. Estuvieron con ella la noche en que fue asesinada y la familia Skakel, al ser parte de la élite, inicialmente parecía intocable. Sin embargo, las sospechas sobre su implicación comenzaron a crecer, los testigos recordaban haber visto a Martha con ellos esa noche y pronto se descubrió que el palo de golf con el que fue golpeada provenía de la casa de los Skakel. Un palo de golf roto en el ataque que pertenecía a la familia Skakel, un arma tan letal como reveladora pero que no fue suficiente para cerrar el caso de inmediato. Durante años, las autoridades lucharon por armar un caso sólido y los Skakel mantuvieron su inocencia con el poder que tenían a su disposición, el caso de Martha Moxley fue entrando lentamente en una bruma de incertidumbre. El caso quedó estancado y por años la justicia para Martha parecía inalcanzable. Pero la verdad, como tantas veces ocurre, siempre encuentra su camino. En 1998, más de dos décadas después del asesinato, la atención volvió a centrarse en Michael Skakel, quien en ese momento ya era un hombre adulto. Su coartada, que había resistido el escrutinio durante años, comenzó a desmoronarse. El testimonio de personas cercanas a Michael comenzó a revelar grietas en su versión de los hechos y amigos afirmaron que él había confesado en privado haber estado con Martha aquella noche. Otros declararon que él había sido siempre una figura problemática con un comportamiento errático. Finalmente, en el año 2002, Michael Skakel fue declarado culpable del asesinato de Martha Moxley, pero incluso esta sentencia no trajo un cierre definitivo del caso. La familia Skakel, utilizando su poder y conexiones, siguió apelando la sentencia, alegando que Michael era inocente y que todo era un error judicial. Y en 2013 Skakel fue liberado bajo fianza y en 2018, tras un largo proceso de apelaciones, la condena fue anulada debido a fallos en su defensa legal. Hoy Michael Skakel sigue siendo un hombre libre, mientras el nombre de Martha Moxley permanece envuelto en una oscuridad que aún no ha sido disipada completamente. El caso, sin duda, de Martha Moxley nos recuerda cómo el poder y el privilegio pueden distorsionar la búsqueda de justicia. Y esto, a día de hoy, continúa ocurriendo. Un asesinato brutal cometido en una noche de travesuras que destrozó una vida joven y dejó una comunidad marcada por el miedo y el dolor. La pregunta sigue siendo si ha hecho realmente justicia para Martha Moxley o todavía hay más secretos que descubrir en Belhaven. En una noche dedicada al truco o trato, ¿qué pudo llevar a alguien a cometer un crimen tan atroz? ¿Fue la arrogancia de quienes se sienten intocables o simplemente una tragedia que cayó en las manos equivocadas? La verdad aún parece estar en las sombras. ¿Y tú qué crees? ¿Es Michael Skakel el verdadero culpable? ¿O sigue habiendo más por descubrir? Déjame saber en los comentarios lo que piensa sobre este caso que sigue sin resolverse por completo, pero que hoy analizaremos de manera forense. Y vayamos a ello. El asesinato de Martha Moxley en 1975 fue un caso impactante y complejo. Aquí las pruebas forenses desempeñaron un papel clave, pero también plantearon preguntas que dejaron al público dividido durante décadas. Vamos a analizar este caso desde el punto de vista forense y revisemos la evidencia crucial que vinculó a Michael Skakel con el crimen y los misterios que aún permanece. El cuerpo de Martha Moxley fue encontrado en el jardín de su casa el 31 de octubre de 1975. La joven de 15 años había sido brutalmente golpeada y apuñalada con un palo de golf que fue roto durante el ataque y utilizado como arma. El informe de la autopsia mostró que Martha fue golpeada en repetidas ocasiones en la cabeza con el palo de golf, lo que provocó heridas graves en el cráneo. Esta violencia nos sugiere un ataque extremadamente personal y lleno de ira. Además de los golpes en la cabeza, el asesino rompió el palo de golf y usó el fragmento afilado para apuñalar a Martha en el cuello. El hecho de que se utilizara una sola arma improvisada para ambas fases del ataque, pues nos dice, nos sugiere que el asesino actuó con desesperación y violencia extrema. El análisis forense del cuerpo dejó claro o deja claro que la víctima fue atacada con una brutalidad inusitada. Y esto lleva a una pregunta para ti, espectador o espectadora. ¿Crees que este tipo de violencia tan personal sugiere una relación cercana entre la víctima y el asesino? ¿Era alguien lleno de ira y venganza o podría haber sido un ataque impulsivo de alguien que perdió el control? Contéstame si quieres a estas preguntas. Pero continuemos. Una de las piezas más importantes de la evidencia forense, pues fue el propio palo de golf, el cual se descubrió que pertenecía a esta familia, los Skeikel. Y este hallazgo vinculaba directamente el arma del crimen con los hermanos Michael y Thomas Skeikel, que eran vecinos de Marta. Este palo de golf pertenecía a un juego de palos que era propiedad de la madre de los Skeikel, y esto fue fundamental para conectar el arma homicida con estos sospechosos. Y aunque no se encontraron huellas dactilares ni ADN en el palo de golf, es decir, se buscaba la evidencia forense concluyente, el hecho de que proviniera de la casa de los Skeikel lo convertía en una evidencia circunstancial poderosa. La falta de huellas dactilares o de ADN en el palo, pues planteó una gran incertidumbre durante el juicio. Sin embargo, el origen del arma no dejaba dudas. Venía de la casa de los Skeikel. ¿Y tú crees que esto es suficiente para vincular a Michael o Thomas en el crimen? ¿O podría haber alguien más implicado? Durante las investigaciones en los años siguientes, varios testigos declararon haber escuchado a Michael Skeikel confesar que estuvo involucrado en la muerte de Marta. Y según algunos de estos testigos, Michael habría admitido en momentos de vulnerabilidad que cometió el asesinato, lo que fue clave para abrir el caso en los años 90. Amigos y compañeros de Michael en un centro de rehabilitación testificaron que Michael mencionó en varias ocasiones haber estado con Marta la noche de su muerte. Sin embargo, ninguno de estos testimonios pudo ser corroborado directamente, lo que claro, dejó la puerta abierta de que se tratará de exageraciones o malentendidos. Se destacó que Michael mostró un comportamiento errático en los días posteriores al asesinato, lo que levantó sospechas sobre su implicación. Y en una ocasión incluso confesó haber trepado al árbol frente a la casa de Marta y haberse masturbado, lo que añadía un elemento perturbador a la relación que éste mantenía con la víctima. Entonces el análisis del comportamiento de Michael Skeikel junto con estos testimonios nos sugiere una personalidad inestable y problemática hacia Marta, por tener ese tipo de emociones o sentimientos. ¿Pero es esto suficiente para una condena? ¿Podría haber inventado las confesiones en un estado de confusión o culpa? ¿O fue una verdadera admisión de culpa lo que hizo con este testimonio? Y una de las grandes limitaciones del caso fue la falta de ADN, que claro, pudiera vincular directamente a Michael Skeikel con la escena del crimen. En los años 70 la ciencia forense no estaba lo suficientemente avanzada como para realizar estos análisis genéticos detallados y cuando el caso fue reabierto en los años 90 la evidencia física no había sido preservada adecuadamente y la posibilidad de obtener muestras de ADN concluyentes pues eran mínimas. Ninguna muestra de ADN encontrada en la escena del crimen, el cuerpo de Marta o el palo de golf podía vincular directamente a Michael Skeikel o a cualquier otra persona con este asesinato. El tiempo transcurrido entre este asesinato y el juicio de Michael Skeikel en 2002 fue un obstáculo para recolectar nueva evidencia, ya que gran parte de la evidencia original se había deteriorado o bien perdido. Y esta ausencia de ADN pues crea la duda razonable la cual pueden siempre aprovechar los letrados de la defensa o de la parte contraria y nos dice ¿es posible condenar a alguien por asesinatos sin pruebas forenses directas aunque el palo de golf fuera de esta familia? Y también sabemos que uno de los aspectos más complejos de este caso es el poder y el privilegio que rodearon a la familia Skeikel quienes tenían lazos cercanos con la familia Kennedy. Este factor ha sido clave en los giros del caso desde la dilación de la investigación original hasta las apelaciones exitosas de Michael Skeikel que llevaron a la anulación de su condena. Muchos críticos argumentan que el poder de los Skeikel retrasó la justicia durante años y que esta familia utilizó sus conexiones políticas y sociales para complicar el proceso judicial lo que hizo que el caso se prolongara durante décadas. Justo en 2013 la condena de Michael fue anulada con el argumento de que su defensa legal durante el juicio de 2002 había sido inadecuada. Este fallo generó una controversia sobre el sistema legal favorecido a Michael por su estatus social y obvio que sí lo favorece porque otras personas que no tienen ya no estatus sino poder o economía para hacer frente a las sumas que pueden gastar o llegar a gastar económicas tanto los abogados como todo lo que necesite para su defensa, él sí puede acceder por ese estatus social al que tiene. Entonces por supuesto que aunque genere controversia el sistema legal o el sistema general lo favorece. ¿Y tú crees que el poder y la riqueza influyeron en el resultado? ¿Tuvo justicia Marta Moxley o fue el dinero el que permitió que su asesino quedara libre? El caso de Marta Moxley sigue siendo a día de hoy un misterio que deja más preguntas que respuestas y las pruebas forenses aunque sólidas en algunos aspectos carecen de la contundencia que normalmente esperamos en un juicio por asesinato. Las circunstancias, el poder de esta familia y la falta de ADN concluyente han hecho que este caso siga siendo objeto de debate. Yo lo tengo claro, se puede borrar ADN, se pueden borrar huellas dactilares, pero el arrebato de utilizar un arma que pertenece justo a esta familia, bueno, son pruebas pero no evidencia forense concluyente, ya lo sabemos. ¿Y tú crees que Michael Skakel es culpable o fue una víctima del sistema judicial? ¿Y te parece suficiente la evidencia presentada en su contra o crees que alguien más pudo haber estado involucrado en la muerte de Marta? ¿Influyó este poder de la familia Skakel en la falta de una resolución rápida? Déjame tus impresiones en los comentarios, tu opinión puede ayudar a seguir desentrañando este caso que ha dejado una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Gracias por ver el video.